Música Bueno chicos que tal, bienvenidos Un video mas Como veis, otro video de la liga Fantasy Liga marca Fantasy Y os traigo un poco algunas de las noticias Que están surgiendo, noticias importantes Que estaremos, la verdad que estar muy atentos Quiero empezar por esta Markel Vergara evoluciona Aunque no estará ante Neibar O sea que quien tenga Markel Vergara Pues Lo tendrá que dejar fuera Lo tendrá que dejar fuera Tenía rotura del Húmero Va evolucionando poco a poco bien pero Si lo tenéis Dejarlo fuera, importante, este me interesa a mi Porque tengo Pedro León Y tendrá que pasar por el quirófano Y va a estar bastantes, unas cuantas semanas Lo tengo en uno de los equipos Y tengo que hacer Decisión a ver si Lo traspaso O lo aguanto ahí Que pasa que en las siguientes semanas Pues no me va No me va a puntuar ¿No? Tosca, quien tenga Tosca Se va cedido al Pauk ¿Vale? Quien tenga Tosca El jugador del Betis Se va Se va cedido Con lo cual Habrá que venderlo Y demás Aguirreche Aguirreche sufre un oportuno Problema muscular Con lo cual Pues No va a jugar No va a poder jugar Iremos viendo a ver la evolución Y sobre todo si lo tenéis Estar muy Atentos Aduriz será baja Hasta la vuelta Del parón Quien tenga Aduriz También Sufrenación muscular De grado 1 y 2 Con la En la porción larga Del cipice Moral De derecho Por lo cual Recordadlo No lo pongáis Y decidir Si lo queréis tener En esa plantilla De 24 O O Traspasarlo Y demás ¿No? Venderlo Facundo se va cedido Al Aik Larnaka Bien Jugador del Leganés Pues se va Cedido Y Importante Había un artículo Que bastante interesante Operación salida ¿Vale? 41 jugadores buscan destino 41 jugadores aquí Están poniendo Todos los jugadores Las posibles Eh Jugadores que pueden Los posibles jugadores Que pueden salir Viseis del Athletic Sabi Merino Leque y Valenciaga Buscan una salida Antes del cerrar el mercado Antes del 31 Recordarlo Del Barcelona Están pendientes Samper Alcácer y Rafinha O sea que si lo tenéis Vamos a ver Hombre Mejor luego Y quizá esperar Justamente A ese A esa fecha Y esperar a ver Estas semanas A ver que Que ocurre ¿No? Si al final Se acaban cediendo O vendiendo Del Betis Alegría Juanjo Narváez Y Tosca ¿Vale? Ojito ahí Del Celta Radoya BV Jozabel Y Mazán Ojito ahí ¿Vale? Ojito ahí con esos jugadores Del Eibar Alejandro Gálvez Del Español Sergio Sánchez Hernán Pérez Álvaro Vázquez Que no cuenta con entrenador ¿Vale? Y Roberto pone también Habrá que estar pendiente Así que de momento De lo que estoy leyendo Creo Creo que no lo tengo En unos equipos Ahora os voy a enseñar un poco Cómo vamos Cómo voy Álvaro Jiménez Vale Álvaro Jiménez El Getafe Bueno aquí pone que A punto de firmar por el Málaga Leganés Buscan salida dos hombres Mauro Dos Santos Que no cuenta con entrenador Rodrigo Martín Marín De Levante Nada más y demás Es que cinco Samu García Espinosa Berza Pepelu Y Isabel Hicks Buscan Destino del Rayo Del Rayo Las Bongura Y Javi Guerra Y del Real Madrid No y del Real Madrid No Deben te quedan unos cuantos Looney Buscan Lucas Zidane Y Kiko Casilla Tres porteros Que buscan A Comodo Está claro que Con la llegada de De Courtois Tener cinco porteros Pero bueno A lo mejor Alguno de ellos puede ir cedido Ya sea un equipo de segunda O de primera Quizá equipo de mitad De la para abajo Ah bueno Y Contrao Busca la salida Contrao todavía sigue ahí Rangando Real Sociedad De la Bella Pretendido por Valladolid Y Las Palmas Y Héctor Hernández Y David Concha David Concha Si Concha Si lo tengo yo Es uno de los tres equipos Que les enseñaré El Sevilla Para Ganso No se descarta La posibilidad De la salida De Nico Pareja Ojito ahí también Habrá que estar pendiente El Valencia Rodrigo Guedes Buscan Y equipo Para Nacho Gil Bueno Pues el de llegada De Guedes Claro Rodrigo también sonaba Para Madrid Pero de momento Las Las campanas Están sonando mucho El tema De fichaje El Madrid Está sonando Si viene Falcao Que ya fue Pretendido Hace unos años Pero luego se lesionó Y luego se recuperó Falma Nocao Y Está Ahora mismo Después de Varios jugadores Durante La semana Suena uno o dos nombres Pero Está sonando La campana Por Falcao Para Madrid Bueno Valladolid Tenemos a Antonio Domínguez Cris Ramos Y Antonio Cotán Hasta ahí Son El artículo Muy interesante Que habrá que Estar pendientes De Las posibles salidas Como dije En el último vídeo Bien Sigo con mis dos ligas Y veis una tercera Si he caído He picado He picado Tengo He hecho una tercera liga Pero bueno No es hecho Sino he entrado En la liga global Con lo cual Me han dado Otros jugadores Y demás Una global Y ahí veis los jugadores Que tengo Lógicamente Y el tema Del mercado La actividad He estado buscando Habéis los jugadores Pero no he conseguido Fichar ninguno De momento Aparte que bueno Es una liga Que empecé Justamente Después de acabar El día siguiente De acabar El segundo El vídeo anterior Pues La empecé Y es un poco Más global En la segunda liga Que tengo Somos Como veis Somos 8 Pero habrá que esperar Un poco La primera jornada Os voy a enseñar un poco El equipo que tengo Pero Bueno Juegos interesantes Así que en el mercado Mis operaciones Pues bueno Ah Tengo una oferta Por Pichini Sí que hay Tengo ofertas Por Pichini Me ofrecen 14 14 millones Por Pichini Y el valor es 5 Ojo No es mala oferta No es mala oferta De Seru 958 No es mala oferta 14 Me ofrece Y vale 3 Pero la voy a rechazar La voy a rechazar Porque tampoco tengo Un defensa Para cubrir Voy a rechazar Esa oferta Histórico Como sabéis He comprado Ángel Correa 11 millones A la liga Al juego A Escalante A Lato A Sergi Rovento 24 Y Cabral Mario Gaspar Y Guidetti Por eso bueno Un poco Para Para reportar Un poquito Pw Lo tengo ahí Que al final Voy a intentar A ver No A ver que hago Al final voy a decidir A ver que hago No se que hacer Ángel Correa Voy a ponerlo Que esta El otro día se salio Buen partido Y quizá Adurri esta lesionado Con lo cual Habrá que poner A Guidetti Y a ver que hacer En este equipo Tengo a A Sergio León Como A Como A Pedro León Como A Durri Que los dos Están lesionados Los dos Están lesionados Vamos a ver Lo que duran Y lo que decido Son Dos fichas menos Pero bueno Quizá seguir Fichando Buscando algún jugador Interesante Acaban 4 horas Habrá que estar pendiente 4 4 horas Bueno casi 5 4.48 De aquí Quizá Quizá Voy a intentar Meterme A Allá Por supuesto Es el lateral 21 millones Bueno Me quedan 46 Vamos a ver Me quitaré la mitad El orden del Betis 9 millones Quizá 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 Eh Juanmi No es barato No es caro Un 800 Quizá Quizá Yo creo que son las dos ofertas Pero voy a esperar un poquitito Bien La liga principal que tengo La primera que hice La primera jornada 24 con 50 puntos Y yo al final me quedé con 21 puntoquillos Ya lo había dicho ¿Cómo estoy por aquí? Bueno Tengo la plantilla Como veis Tengo que cambiar Todavía tengo La alineación Si ya la había cambiado Voy a enseñaros el mercado Mis operaciones Ahora mismo Acaban en 9 horas Se han puesto Se han puesto Varios jugadores 35 millones Por un tití 35 millones Sería La mitad del presupuesto Que tengo Quizá Jugadores un poco más De 1, 2, 3 millones Acarte 20, 30, 40 millones Encima es un defensa Ya veis ahí Un poco Víctor Ruiz 20 Kalinic Otro juego El otro día Vamos a ver Tomás Y Agarreril Paulo Pero bueno Acaba en Mínimo 4 horas 9 horas Habrá que echar un pistacito A lo largo del día Pero muchísimo Muchísimo Más tarde Ya veis Como veis La actividad De aquí De los 16 De la liga Como va habiendo Movimientos Y demás Ah bueno Si En el mercado Ahí veis El histórico En esta liga Compré Yargamendi 30 Ya lo sé Bueno Pero un jugador Centrocampo Yargra 30 millones Quizá ahora mismo El jugador más caro Eduarte 1,300 Y vendía A Montoleo Y poco más Poco más Decidir a ver Qué voy a hacer Con Porque en esta También tengo A Pedro León Es que lo gracioso Es que en las dos ligas Me tengo A Pedro León Es curioso Y Poco más Poco más Hasta ahora Así está la cosa Mitad de semana Habrá que esperar Al viernes Jueves noche O viernes Mañana A ver cómo va El tema De las De las Posibles Alineaciones Hay que hacer Y tengo que hacer Modificación Y intentar Buscar en Esas 4 o 5 horas A ver si hay algún Posible fichaje Pero no voy a No voy a entrar A pedir A solicitarlo ya Porque Y también A Durif A ver si al final Lo aguantaré Pero de momento No va a puntuar En unas semanas Aparte lo que os he informado Un poco de lo que nos han informado Noticia a noticia De De estos jugadores Que se van ya Y estarán fuera En el mercado Y bueno Si los tenéis Pues habrá que venderlos Y bueno Seguramente no tendréis Problema en venderlos Y que la misma Liga de juegos Lo compre Por valor que tenga Y así Bueno pues tenéis Un huequito más Pues nada Os espero en el siguiente vídeo Con más Liga Fantasy Marca Y como siempre Gracias por estar ahí Adiós